buenas bros bienvenidos una vez más al canal y esta vez como pueden estar viendo el título vamos a ver algunos de los decks de chas princeton que es este personaje que está por acá en japonés se llama manjoume y pues este personaje realmente no usa un deck muy estable al principio usa muchos decks diferentes y pues vamos a ver principalmente son los de la primera temporada ya después vamos a ver más vídeos por ahí en donde van a ver más decks del compa pero ya los decks de después ya van a ser más consistentes pero ya los vamos a ver más diferentes pero estos decks son de la primera temporada y quiero que sepan también que este vídeo va a tener muy poca edición y también no me voy a detener con los efectos porque pues estos días no tengo mucho tiempo entonces para no quedarle mal con el vídeo vamos a sacrificar la edición y vamos a sacrificar verdad eso además del vídeo va a quedar un poquito más corto entonces vamos allá con los decks de una vez vamos primero con el inferno al deck que este es el primer de que le debemos usar a chas y de hecho son los primeros duelos que vemos contra jayden y pues hay algunas cartas que son los chitonien pero realmente los chitonien en japonés se llaman infernos verdad de hecho cuando ya los trajeron al español el soldado del infierno se llama el chitonien entonces tenemos infernal incinerator en los hell poemer este sale en la mano de chas tenemos memphis de o mefisto el infernal general tenemos también el pandemonium websbeard esto nos quiere decir que tal vez este compa usaba pandemonium en este deck ya vemos que el pandemonium es una carta pues de demonios y todo eso tenemos el chitonien soldier que realmente como les digo se llama de inferno el soldier en japonés por ejemplo se llama así solo que así lo pusieron como chitonien como para que suavizar un poco pero ahí están tres copias del chitonien soldier tenemos reborn zombie y luego tenemos con las magias inferno reckless summon ya les dije que no íbamos a detenernos mucho en los efectos lo que tenemos el chitonien alliance que también es una carta de este chitonien luego chitonien blast ya saben todo lo que llega chitonien es infernal realmente igual que el infernal incinerator ok hoy tenemos el polímero chitoniano o chitonien polimer que también me parece que una de estas dos era magia y esta chitonien blast era magia en la serie pero pues ya en la vida real lo tiraron como tramo y por último call of the hunt ese es el primer deck que le vemos a chas pues son un total de 13 cartas ahí están las 13 cartas y vamos con el siguiente seguimos con el deck xyz que acuérdense que este deck lo conseguía después de que crawler le da un montón de cartas se las da literalmente se llevó todos los boosters que había nuevos y pues se los dio a chas para que le ganara a que tenemos x headcanon white dragon head y si metal tank que esos son los tres monstruos que también usa caiba también se los vemos acá y tenemos el beat tiger jet y el w wing carpool que pues esos son todos los que usa y pues los usa los tiene desde el principio porque los busca con magical mallet tiene dos copias de magical mallet ahí está pues con esta carta devolvía cartas y se pone a buscar verdad para ya tener la estrategia completa lo que tenemos front line beige que sirve con los monstruos de unión y todos pues muchos de estos son nuestros de unión estos dos y este también y pues luego tenemos que los dejantes también que también lo usen aquel de los de que está el carro dejantes y obviamente las fusiones tenemos el ex guay si dragon cano también se caiba también tenemos el w xyz dragon catapult cano que es la fusión entre este y este que es el w tiger carpool aquí está este es el segundo deck de chas y este lo usa contra jayden con todos los booster nuevos y todas las cartas nuevas y todo eso entonces es un deck prácticamente nuevo la única carta que recicla del deck anteriores que los dejantes está la vamos a ver bastante porque es una de las cartas que más usa hechas el siguiente de los es el deck de la academia del norte y cómo es eso si otra vez vuelve a cambiar de este deck se lo tiraron al agua de hecho fue el mismo rector de la academia que se lo tiró al agua entonces tenemos 0 llama yellow tenemos el cas 2 de tijeras tenemos el school night número 2 todas estas cartas las usa hechas para entrar a la academia del norte tenemos gaian rat luego tenemos el guía kukiri panda de las mejores cartas que tiene chas en ese entonces tenemos this fighter y por último los gemini imps estos son los monstruos que usa cuando entra a la academia del norte se supone que es un deck de 40 cartas pero pues sólo vemos esto obviamente cada vez que tiene un deck es un deck de 40 cartas entonces estará interesante armar los decks a 40 cartas para un vídeo futuro ya que ven que chas usa demasiadas cartas entonces vamos a ir viendo varios de hechas entonces luego tenemos las magias inferno tempest luego tenemos caos en y límite remover para pues algunas máquinas que tienen por aquí que pues prácticamente es esta nada más que cada dos de este de este tijero igualmente también tienen los x y z que también son máquinas pero pues en este deck sólo usa esa magia luego tenemos el ring of defense y también el ring of destruction que en esta serie lo usan bastante y se vuelven cartas y staples de este compa chat entonces aquí tenemos estas dos y return from different dimension este es el deck de la academia del norte y pues realmente sigue un deck que es como una evolución de este que es el deck de los armed dragons porque ya saben que en la academia al norte les dieron los armes dragons para que le ganara jayden en el duelo interescolar vamos a ver el siguiente aquí está el deck de armes dragon y tenemos tres copias de dragón armado nivel 3 aquí están las tres copias de armes dragon level 3 y pues realmente es el único que usa 3 a mí se me hace que este también usa 2 pero pues en la wikia y se supone que sólo usa 1 verdad entonces está el armes dragon level 5 y el armes dragon level 7 en la versión en español el rector shepard le dice que pues si no esas son no son sus más altas cartas y se supone que son cartas que también tienen la academia de duelo pero pues la academia del norte se las dio a chas para que le ganara jayden aquí está tenemos el armes dragon nivel 5 y nivel 7 acuérdense que también salieron slate y el otro compa que eran los hermanos de chas que querían que él pues usar unas cartas que yo le trajeron unas cartas super foil ahí para leer y no sé qué pero pues chas no chas usa nada más las cartas de él junto con las cartas que le dieron en la academia del norte lo que tenemos disparate from the dark y flying kamakiri número 1 este era más que todo para descartarlo por el efecto de estos dos para pues destruir monstruos poderosos lo que tenemos en kamakiri y éste llamaba a el dragón armado nivel 3 más que dragón también para llamar al dragón armado nivel 3 level up para el nivel 3 a nivel 5 o de nivel 5 a nivel 7 para hacer eso es esta carta y the graveyard in four dimension que agarra monstruos lv en el nombre agarra 2 y los baraja en el que tenemos armes changer como me costó encontrar esta carta y luego the great in king también otra vez repite carlos de hunter está la misma carlos de hunter que vivimos aquí que vivimos aquí pero obviamente no voy a tener tres carlos de hantel mismo de clara nada que ver pero pues el que viene bros es definitivamente mi favorito de todos estos es el que más me gusta me encanta este y está puro lleno de crack realmente lleno de crack porque es el deck que tiene cero puntos de ataque todos los monstruos tienen cero puntos de ataque y pues esta era la condición que los hermanos de charles le pusieron para tener el duelo con él que es que darle una lección y no sé qué y los terminó humillando los especies y ellos usando cartas hay súper foil y súper cool pues chas armó un deck con cartas hay que se encontró en un pozo de diondo para poder vencerlos entonces tenemos hoy llama yellow llama black y hoy llama green aquí ya por primera vez vemos a los tres o llamas reunidos este salió así de la nada y estos dos salieron de ese pozo aunque éste aparentemente se lo dio el rector de la camina del norte entonces aquí tenemos estas tres luego tenemos sol tiger que pues muy buena defensa tenemos castel gate tenemos espíritu de la brisa como me costó conseguir esta bendita carta anda muy rara de ver tenemos copycat por acá también verdad muy buena carta si el oponente pone algo muy grande él lo iba a copiar luego tenemos royal michael library tenemos de un happy maiden para poderse defender luego catnippet kitty y por último el caos necromancer que indiscutiblemente es el bombón ser de este porque pues a éste lo influó hasta 3300 con eso ya termina de ganar lo que tenemos el relinquish que no se nos no se nos enseña pero aparentemente si tiene relinquish seguramente tenía también el ritual por ahí entonces pero lo único que les estoy enseñando aquí son las cartas que nosotros mismos tenemos relinquish luego tenemos la magia es que es por gris que no lo haya que usar la vemos con el vestidor encantador y tenemos o llama delta hurricane también primera vez que vemos estrategia de ollamas ahí luego tenemos por acá thunder crash que con estas destruye los ollamas y le quita vida para ya preparar para terminar de matar a la puerta oscura aquí está la puerta negra de los tigres del norte con ésta pues pretendía chas estarse defendiendo ahora sólo poner un monstruo que le destruyeron un monstruo oportuno y por último la habitación de encantar verdad o como lo llama en la versión traducida vestibular encantador que con ésta puede convocar a los tres ollamas painful choice que es de las mejores cartas que usa chas pues con ésta manda pues cuatro monstruos de cementerio y se queda sólo con thunder clash en la mano este mi favorito de todos la verdad porque pues es muy raro muy extraño como ven muy pocas cartas se repiten realmente que sólo se repite llama hielo y en varios de se repite lo que viene siendo el calor dejando pero ya después de ahí los son prácticamente de distintos de exas y súper diferentes por eso decidí hacer el vídeo de esta manera ahora vamos con el último que es ya cuando se enfrenta con los jinetes de las sombras y todo eso que ya uno de los dos de sucede usa el de co llama el deck arme dragón entonces vamos a ver este es el último decros en donde salen los llamas y los arme dragón trabajando juntos y tenemos aquí triple llama ame dragón nivel 5 y nivel 7 en este en esta versión del deck no usan nivel 3 lo que tenemos el display from the dark para seguir haciendo el efecto de estos dos compitas más que dragón que se le ve en la mano nada más no lo llega a jugar leo la que ya la vimos antes también la olla de la codicia que la vimos en el de anterior y ahora vamos a ver puras cartas exclusivas de este de que tenemos sin sanctuary fiel a que usa cartas de caiba o ya magic y hoy amos que pues son cartas de soporte directo para hoy amas y tenemos la polimerización luego tenemos level modulation que esta carta se usa como una trampa cuando la usa echada la usa como una trampa pero pues en la vida real la sacaron como una magia que tenemos el o llama tribu otra carta para los llamas y por último los tenemos al o llama king que pues esta es una función y la única función que hace en este de para eso tiene la poli para funcionar a los tres o ya estos de los los usa chas en la primera temporada realmente hay más cartas que tiene este compas de como de los que más usaron cartas pero porque lo cambiaban de deca cara que más han usado cartas es él por eso porque siempre usaba un deck diferente y así también había más cartas que salieron en posesión de él que eso lo vamos a ver ya cuando veamos por fin el vídeo de todas las cartas de chas que pues desde ya se los anunció que en algún momento la vamos a hacer bros espero que les haya gustado este vídeo ya les dije no hay mucha edición pero pues la idea es poder sacar el vídeo sí o sí para no no dejarlo sin vídeo y pues para yo tampoco ahogarme editando entonces bros muchísimas gracias y hasta luego no 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 no